Hacemos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice La siguiente división x a la a menos y a la 21 sobre x al cuadrado menos y a la b genera un cociente notable de 7 términos y encuentre el término central de este cociente Bueno, nos está pidiendo entonces determinar cuál sería el término central obviamente el cociente que está establecido ahora ¿Está bien? ¿No me acuerdo con ello? Bueno, vamos a hacer el endosis Pero para lo cual, obviamente yo debo conocer cuánto valen a y b Para ello voy a aplicar lo que es el teorema de la existencia en un cociente notable Para que este cociente notable exista, el cociente de ambos tiene que ser igual Es más, ese cociente debe darte el número de términos que es 7 Entonces nosotros vamos a decir que a entre 2 te da el número de términos Claro que sí Y profe, ¿a qué debe ser igual ese a entre 2? Ese a entre 2 debe ser igual a 7 Entonces, nosotros veremos que a valdría 14 Claro, claro que es chi, por supuesto Y 21 entre b también debe darte el número de términos Entonces diremos, profesor, 21 entre b debe darte el número de términos que es 7 para nosotros Bueno, esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir Entonces me valdría 21 entre 7 que es igual a 3 Ya tengo entonces a y ya tengo entonces b Entonces en estos casos tal y como puedes observarlo Son los valores que se encuentran aquí Entonces obviamente el cociente notable sería de la siguiente manera X elevado a la 14 menos Y elevado a la 21 ¿Está bien? Sobre, ¿sobre quién profesor? Sobre X al cuadrado Para lo que sí Menos Y elevado a la 3, ¿no? O sea, al cubo Claro que sí Vamos a darle forma a esto para que sea un poquito más convincente Y iremos, esto es lo mismo decir X al cuadrado Elevado a la séptima, ¿no? Claro que sí Menos El siguiente sería Y al cubo Y eso elevado a la 7 Muy bien Entonces esto se va a dividir entre X al cuadrado Menos Y al cubo ¿Está bien? ¿No me acuerdo con ello? ¿Qué es esto? Por supuesto Por supuesto Ya, tenemos entonces Esto acá, lo que estamos viendo Y para ello vamos a calcular el término central Recuerden que el término central Se puede calcular de la siguiente manera Se va a calcular Dependiendo del número de términos, ¿no? Si es par o impar En este caso es impar Entonces si es impar Tiene un solo término central Y su valor sería El término N más 1 sobre 2 Pero como N vale 7 Sería 7 más 1 entre 2 O sea, 4 Mejor dicho El término central es el cuarto término Muy bien Pero hay que recordar Cómo se calculaba el término Bueno, el término del lugar K Este era menos 1 Elevado a la K más 1 Multiplicado por X En este caso Este X estaba elevado a la N menos K ¿No? Recuerda eso Y multiplicado por Y Elevado a la K menos 1 Así era esto ¿No? ¿Te acuerdas? Así se trabajaba Para ver que tienes esto Bueno Ya Entonces, profesor Ya tenemos este precio Ya sabemos cuánto vale cada uno de ellos Y simplemente lo vamos a reemplazar Y digamos entonces, profesor Lo que yo quiero calcular es el cuarto término Porque ese es el término central Entonces, profesor El cuarto término Es cuando K vale 4 Entonces lo reemplazo a él Sería menos 1 Elevado a la 4 más 1 Ya X Pero en este caso no es X Sino es X al cuadrado Ah, ya X al cuadrado Elevado a la N menos K N es 7, ¿No? Porque hay 7 términos 7 menos K Y K es 4 O sea, 7 menos 4 Y Pero, bueno No es Y Sino es Menos Y al cubo ¿No? Recuerda que acá era más o menos De acuerdo a esta expresión Sería menos Y al cubo Ya Y eso elevado a la K Menos 1 Pero como K vale 4 Sería 4 menos 1 Así es ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Recuerda que es sencillísimo Para ir Entonces, haremos El cuarto término Que es el término central Sería Menos 1 elevado a la quinta O sea, menos 1 Multiplicado por Acá es 3, ¿No? Claro 3 por 2 6 X a la 6 Acá sería Sin Este 3, ¿No? 3 Pero a la Como el signo es negativo Elevo a 1 exponente Y para Si le es signo negativo Sería Menos Y A la 3 por 3 9 Menos por menos Se hace más Entonces El cuarto término Que es el término central Sería Bueno, menos por menos más Sería 1 Y se fue Sería X a la 6 Por Y A la 9 Señoras y señores Déjenme decirles Que este de acá Es el término central Del cual están Hablando Pero que sí La clave Obviamente La A de animal Muy bien Fácil y sencillo Como tú Y como Debe ser Que es el término central Que es el término central